¡Hey! ¿Qué onda? Aquí les saluda su amigo Droomsticks y pues aquí estamos en otro video más de Gears of War Y el día de hoy hablaremos acerca de un personaje que nos han dado en acceso anticipado El cual recibe el nombre de Ram Bañado en Oro La verdad es que es un personaje bastante increíble Ok, me pararé un poco por acá Si eres de las personas que solo siguen mi canal debido al Fortnite te explicaré un poco acerca de este juego Anteriormente era manejado por Epic Games y actualmente lo maneja una empresa llamada Tech Coalition El juego está disponible para PC y Xbox One y la verdad es que está bastante increíble Y si ya juegas Gears of War y te estás preguntando en estos momentos cómo obtener el personaje Abajo en la descripción de este video te dejaré el link de la página oficial de Gears of War Donde se explica qué tienes que hacer Algo importante por recalcar es que este es el primer personaje confirmado que será transferible a Gears of War 5 Es decir, que si lo obtienes en Gears of War 4 de igual manera lo podrás usar en Gears of War 5 Junto con los skins que estás viendo en estos momentos en tu pantalla Así que bueno, te dejo con unas partiditas bastante interesantes que estuve jugando con mi amigo TNM Piyotai y Cross Electro Que de igual manera son partners de Tech Coalition Army Y también han tenido acceso a este personaje increíble y sus skins A ver, a ver, a ver Ah, pirro Ah, besos triples A mí me gustan los locos Besos triples Besos que llaman, dro Besos triples Besos triples, a ver, ven Ven, 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 ven Oh, qué rico Ay, mata a ser pendejo Uy, uy, uy Oh, sí, pilló No, pilló Mi perra es terrible Está bien, ya Vámonos Ok, vamos a probar gameplay Gameplay número 1 Después de tanto tiempo ya sabes, regresamos a Gears of War Vamos a darle, vamos a ver que sale Sí, verdad, ya estoy probando este personaje una partidita Pero venga aquí Mentiras No mames Es porque le pagaron Mentiras, mentiras No mames Ok, pega Me quemaron bien cagado Vamos a ponernos bien locos Vamos a ver si podemos hacer mínimo 5 kills Güey A lo que sé que se veía el uno de nuestro equipo Te sigues mucho, compa En serio, güey O sea, yo lo voy a seguir diciendo No, no me puedo Venga, primero aquí Me voy a acomodar con el Ramlo O sea, lo siento muy pesado Me encanta el mono Pero lo siento muy, muy gordo Yo vas a tener guardar muchas manos de las tierras Pero no digo nada, güey Afin, afin ¿Digo qué? Buenísima, buenísima, buenísima ¿Digo qué? Robando kills Porque si no, no saco kills La neta No me saco No, güey Ahí está la verga, güey Adiós, venga Venga, tío, bro ¡Oh, perro! Estoy loco, bro Estoy loco, güey No mames Deberías de jugar en Optic Gaming, güey Qué Optic, güey Deberías de jugar en TNM, güey Ese team que existió dos semanas Oh, TNM Oh, sí, güey No, vas a ver dónde deberías de jugar en... No, güey No, güey Deberías de ser de Team Cross, güey Hola, Virgen, güey No, Crong, otro rollo, güey La Crong, no mames Supera todas las expectativas, güey Todo Quírate, quírate, quírate A ver Oh, qué buena Con el ram, eh Al huevo, esta es la partida chingona Sí, se lo quería robar, coña Se lo iba a robar Venga, eh La estamos rifando Al huevo Yo nada más llevo dos kills Pero sin modo Me acomodo, me acomodo, me acomodo, eh Está rico este personaje El pillo otra vez hasta arriba Qué pedo, qué está pasando acá Nada, pues es que pillo Es un vicio Nada, de esto tiene sentido ¿Por qué quieres que lo le toman, güey, güey? Oh, qué es lo que le toman, güey Oh, qué es lo que le toman, güey Así, güey, así lo estás jugando, güey Así, así lo estás jugando, güey Es cierto, raza Voy a cortar El cross es infiel a su vieja, güey Oh, qué es lo que le toman, güey No, ya No, no, no Pero, señor, por favor Pueden hacer parte del video, por favor Joder, cómo se levantar yo Yo me salvo porque ni novia tengo Gracias, señor, doctor Jajaja 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 Tú nomás has que he escuchado, bro Me partió el corazón, bro Sí, güey Tú nomás has que he escuchado, güey Justo, mi corazón se apanejo, güey Jajaja 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 zip Jajaja 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 No mames Tardó un siglo Ay, no Que nombreje pelón que se mete Venga, déjense venir perros. Traigo al ram de bolo. Let's go, bro. Venga, venga, venga. No muevo, ya tengo otro aquí. No. No, que me quemo. Uf, adiós, 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 tío. No, 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 no. Kill me. Ah, perro, corre, corre. A ver, ¿cómo, cómo? Todavía me baila el alfaja. Venga. Es parte de crecer, Timmy. Me quedé motivado por un segundo porque estaba en un momento crítico. Un momento crítico, un momento de situación de pensar, de analizar. Eso de sacar la lanza. Hora de sacar la lanza. Hora de sacar mi modo gay. Venga, 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 adiós, adiós, perro. Venga, uno tirado, uno tirado. Le llega al dom, le llega al dom, dom, dom. No, ya, 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 güey, no. Yo estaría, eh. O te hubieses imaginado un Scorch, por lo menos así, güey, de oro. No, mames, hubieras todo hermoso. Oh, un Scorch, güey. No, ya, sí. Estaría, estaría super. Yo quiero mi general Karn. Karn. Karn de oro también estaría chulo. Pero Karn ya ha salido, güey. Ya, yo creo que cualquier skin de oro va bien. ¿Sabes? Karn ya ha salido, güey. Si no, Karn no, no ha salido. Pero estaría, estaría chulito. Yo estaría feliz, contento, alegre y muy exitado. Adiós. Y recuerden que el Piyotai no se divide, güey. No se divide. A la verga. A la verga, güey. Si quiera la... ¡Oh, sí lo maté! ¿Sabes eso? No, mames, qué cagado. La única razón termina en la primaria, güey. Neta, güey. Yo sé, no sé lo que les digo. Por esa razón te volví un cúbito de la huevo. A decirlo, la verdad está bastante chulo. No sé si ustedes también me han gustado. Como lo vieron al principio del video, así se desbloquea con los desafíos. Así que está genial que se pusieran a desbloquearlo ya que es un personaje que vale la pena. Más aparte los skins. Los skins que, pues bueno, ya vieron al principio del video. Así que vamos a darles una partida muy buena. Estamos jugando con nuestros inscriptores. Tanto como de los de Piyotai, como los de Guzli y los míos. Así que... ¡Vamos a darle! No, no es por qué. No me pusiste fuego aleado, ¿verdad? ¿O sí? No, mames. Es que... Neta. ¿No le pusieron fuego aleado? Me encantó el personaje y me encantaron los... Creo que no, creo que no. Me encantó el personaje y los skins, pero sí me siento muy, muy obeso con el ramo. ¿Qué pedo, Piyo? ¿Por qué no hablas? Sí, o sea, me siento medio torpe. O sea, de por sí estoy gordito. Ajá. Por dos. Ajá. No, 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 culero. No, huevo. Es que... Es que no, manches, ya se la pasan lanzando. Venga. Uy, por atrás, por atrás, tío. Estamos valiendo caca, tío, ¿eh? De hecho... O sea, ni una kill. No, pero fíjate que este debería de ser un emblema para nosotros los partners que no somos tan buenos jugando, güey. Un emblema de cartón, güey. Exacto. Un rango de cartón para... Para los que no jugamos muy chingón. No, mames, güey. Ya me mataron. Perdón. Llevo a ver un kill. Venga, venga. Pinche ramp chingoncísimo, güey. ¿Quieres lancer, perro? Ahí está tu lancer, perro. Ah, no, no, no. Se cancela todo el drama, güey. Ah, me mataron la verga, por tu pinche. Vaquetas de cover, ya. Aguanta, le estoy dando cover, güey, para que no te avanzaran. Atentos, BGVK. Adiós. ¿Te imaginas? Ah, güey, no me lo robes. Güey, no tenía kills, lo siento. No, mames, hasta en el forno si eres una puta rata. Era necesario, güey. No tenía kills. Güey, no, yo... No, güey, 21%. Ya retírate, güey. 21%, tío. No, aguanta, aguanta, aguanta. ¿Escucharon eso? Ya vete al forno. ¿Escucharon eso? Ya me voy. No. Te habla tu mamá, güey. Ya vete, chingada madre. Verga, güey. Güey, yo todavía de pendejo le bajo el volumen para escucharme. Te pagaste de verga, eh. Venga, tío. ¡Toma tu lancer! No, pero hace ratito le estábamos rifando, güey. Es que eso, como te digo, güey. Al menos yo no estoy acostumbrado a usar personajes de la talla de pillo, güey. Si eres gordito, güey, no estoy acostumbrado. No, güey, güey, güey. No, güey, güey, güey. Güey, te pagaste de lanza, bato, con el pillo, güey. ¡No! ¡No, ma... ¡Premelo aquí! Güey, descontentrase con tu comentario en el piso, güey. Acabamos a valer verga, güey. ¡Neta, güey! No, nada, güey. Estamos bien panel, güey. Estamos malitos, güey. Ya, dejar de grabar, güey. Te tienen que hacer bullying, Electro, la verdad. Es necesario. ¡Oh, güey! ¡Qué poca madre, güey! ¡Ah! 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 ¡Ah!